Hola, hola guapetones, él es Vladi, ella es Marta, y hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Klan, por primera vez. Y chicos, chicas también, y perritos y perritas, y guau guau, y miau miau. Exacto, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like y de ver nuestra lista de reproducciones y reacciones, ¿dónde? Aquí. Ah, y esto es muy bien. Y bueno chicos, hoy sí, hoy os traemos nuevamente a... no, nuevamente, perdona, sí, nuevamente, la palabra es nuevamente, de primera vez. Y os traemos por primera vez a Klan, es un MC argentino, tiene unos cuantos premios acumulados, tiene 26 añitos, si no me equivoco ahora mismo. Lofa argentina. Muchos besos y un saludo grande, y sin más dilación vamos a por el vídeo, a por él, vamos a ver... Yo quiero conocerlo, así que, de este vídeo... ¡Vamos! 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 los espejos, te voy a dar un consejo, llega a la cima, no la mires de lejos. Como saltan, saltan la puta que los parió, por más que yo lo copie nadie salta como yo. Así que vos vení que yo voy a seguir acá esperando, escuchando todo tu mambo, vos estás hablando de Saina y también me hablé de Wolf. Ay caramba, esos dos también rapeaban antes de Wolf. Esto es una posta posta, yo te canto, estoy buscando ese mambo, creo que me estoy encontrando, yo creo que ahora soy el Rambo. Bienvenido a Argentina, la tierra del tango, mira guacho lo que te hicimos con Don Michael. Cuando estamos, peleamos, siempre se llega. Si, yo me siento bueno, porque soy Zeus, el creador del trueno. Bueno, quiero el estadio lleno. Perdóname guachis, cómo no ignorarte a vos, si vos me ignoraste a mí. Perdóname guachis, por favor a todos, pero a todos, si necesitas preguntarte, el joven de mi gente, de mi madre, de miaker, de mi sangre, de tanto cobarde. Yo estoy con ejecutores, vos con youtubers los perdedores. Jajaja, escucha, escucha Yo les pedí que ahora me griten fuego Están al horno, guacho, ya no dejo miedo Esto es puro y es de verdad Yo te aseguro que vengo por mi libertad Es verdad, guacho, me cuesta mucho hablar Pero rapear me sale natural Salten, salten, salten todos Dale, salten, salten, salten todos Dale, salten, salten, salten todos Todo menos este, el envidioso muere solo Está reciclada, vos me dirías Que pueden decirme a mí Si todos acá te dicen mentiras A mí me la tiras Obvio que nombré a Dani Riva Hablaba de música, no de las copes No seas una puta suicida ¿Querés que siga dando vueltas por acá? Esta es mi vida Soy la guerra, soy el rap Allá la salida Allá se encuentra Ey, mira Anda a la plaza Cuando terminamos paso a buscar Tete, mató terror por los quentes Ey, guacho, vos vete Conmigo nadie se mete Ahora me prendo el cohete Vos, querés mambo hueste Te fuiste por anojete Yo soy el culo Y este gil mi solete Pintelo racional, me negue Quieren ponerme ese atrevido Se la hago muy corta Tengo el respeto de la gente que me importa Tengo la defensa Me siento al horno Ah, ah Me siento al horno Me siento al horno Me siento al horno Tremendo bochorro La estrella de porno Me siento que incombro Pido permiso para pasar A este salón Yo quiero mostrar Lo que ando intentando deslevarlo Quiero mostrar hace tiempo lo guardo Tengo mucho miedo porque están pensando Tengo mucho miedo porque están subestimando Pero te juro que después de un instante Te muestro lo que guardo Que es la careta del hardcore Que te levanto Hace mucho que la presión No seas decio No me detencio Me siento que es Oh, la puta madre Que es el MR en mis cuello Oh, sí Psicosis Bicosis Bicosis Micidi Lip Shady Baby Igual va así Ah, a mí me encanta Luego que suelto Se toma ganta Encuentro Suelto a mi manta Hijo de puta A mí me encanta Ey, ey Qué interesante Él decía que Yo decía que él era un pedante Te equivocaste Se lo rapeo bien Porque me se llama Bicoticante Oh, sí Soy yo El King Bosno Oh, sí Hoy yo Vengo a poner las cosas En donde tienen que estar Soy el rey del under Nunca va a cambiar Deschgine ¿De dónde más? ¿Sigo? Casi Libra de mi amigo Me queda una Y ese es el motivo ¿Sabes qué, rancho? Ahora me estoy rescatando En vez de mediante Saludo a mi hijo de cuatro meses Que me está mirando ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, 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 no. Yo, 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 entro reservado porque yo, 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 yo me dejo aniquilado porque yo, 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 yo he salto tarado vos bailás, tú, tú es porque está todo trabado. Yo no soy trabador. Yo tengo el alma en el cielo. Vengo a prenderte bueno Che gordito nos vemos Lo más hip hop que tenés en la ropa del ropero Yo no lo bajo Randy Me estoy ganando el mazo Ahora me están mirando Yo te voy a explicar Que acaba de pasar Primero y último Pero invertimos el lugar Se acabó aquí Está cebadísimo Como bien indica Esta es crazy Pero a mi me ha gustado mucho su vlog Su manera de decir las cosas De improvisar es un crack la verdad Es un crack Pues si a mi me ha gustado muchísimo Porque aparte sinceramente nunca había visto Nada de él O sea Poco muy poco Y no nos hemos fijado la verdad mucho Y si es una pasada siempre descubrir MCs más y más A ver si nos van a invitar a nosotros A la MC de Argentina Y vamos a ir A Papo lo ha dejado por los sueros Papo ya estaba Ya no sabía como quedarse ahí en el escenario Dios Me ha matado Ha estado guapísimo Por cierto si queréis móviles baratos A un precio increíble Tenéis el enlace en el comentario destacado Dadle click si necesitáis un móvil Y Pues recomendamos En la página Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete Suscríbete